Presidente, James Lambert en representación del Secretario General de Finanzas. Primer Ministro, muchas gracias. Muy buenas tardes a usted, a los jóvenes representantes de la sociedad civil. Para mí me complace sobre manera de compartir estas ideas con la sociedad privada y con la juventud. Pero yo creo que para hablar de la corrupción tenemos que primero tener toda la solvencia moral y decir que una lucha contra la corrupción es empezar por casa. Entonces, entendiendo que para un acto de corrupción hay dos espacios que hay que sancionar el corruptor y el corruptido. Justamente esta convocatoria que se hace a nivel de Perú, porque década tras década, gobierno tras gobierno, en los diferentes niveles de gobierno del Perú, y eso se ha visto también reflejado en otros países, se ha visto más que cuando se destina una obra por parte del gobierno central para hacer una escuela, para hacer un puente, para llegar a satisfacer necesidades, pues no llega a su destino. Por eso es que tenemos en el Perú alcaldes privados de la libertad, gobernadores regionales, tenemos ministros, congresistas, presidentes de la República. Entonces creemos importante de que no hay otra cosa más que socializar y mucho más que con estas herramientas, con la tecnología, para ver de una u otra forma que en los diferentes estamentos del gobierno pase por hacer esta campaña como lo estamos haciendo nosotros desde el gobierno que se llama una rendición de cuentas. En el Perú la corrupción se ha venido llevando estos últimos tiempos, 22 mil millones de soles al año, ¿no? Y eso no queda otro espacio, no podemos dejar esos espacios porque eso le corresponde al país, le corresponde a la sociedad civil. Y ese es un reto para la juventud, que la juventud va de la mano con la tecnología y con la finalidad de que nos ayuden no solamente a identificar, sino a sancionarla. Si hablamos que hay un corruptor y un corrompido, se ha visto también en el país de que simplemente se sanciona al que se le dieron el presupuesto, al funcionario, pero no se sanciona al empresario, porque hay ciertos empresarios que de alguna u otra forma para llegar a tener un espacio y ganar una licitación se prestan pues para negocios bajo la manga, ¿no? Y ellos están muchas veces están libres. Se han sometido a hacer obras y que hoy en día tenemos un aproximado de 1.700 obras en el país con miles de millones de soles truncados, que hoy están en un proceso de arbitraje. Se han llevado el 60, 70, 80% del presupuesto de la obra y la obra no ha llegado a construirse ni siquiera al 40 o 50%. Afecta al Estado y afecta a la población. Y usted no puede demoler esa obra porque es en un proceso, porque ya invirtió. Bueno, entonces todos esos espacios tenemos que tratar de aterrizar en casos concretos y darle una salida. Lo otro, cuando nosotros gestamos y vemos que como gobierno tenemos que socializar con los diferentes estamentos y con las diferentes unidades, unidades de segundo en todo caso espacios de gobierno, verlo también desde el Parlamento, desde el Ejecutivo y del Ministerio Público, que tenemos que engranar eso, ¿no? Creemos ver de que quienes más se afectan, por más idoneidad que uno quisiera tenerla en esos espacios, se ha entrado tanto hoy en día al escenario político, ¿no? Y es así, cuando se quiere tapar estos actos de corrupción, de una u otra forma, por más limpio que uno aparezca en el escenario político, a uno se lo quieren en la edad. Como se dice en el Perú, si a ti te dicen ladrón, no le eres y no te defiendes, ladrón te quedas. Entonces también queda con la finalidad que también, de una u otra forma, hay en espacios de socialización, se baje, se converse, se dinamice con las organizaciones de base, que empiece a hacerse un trabajo de abajo hacia arriba, porque hoy lo que se quiere corregir es asumiendo no solamente compromisos de forma local, ni siquiera regional, sino a nivel internacional. Y estos son los espacios donde se tienen que buscar aperturas, donde se tienen que buscar soluciones, pero no en simples comisiones, sino allá donde se veamos unos espacios donde al corrupto se tiene que sancionar. Hay algunas normas y algunas meras sanciones que simplemente dicen, si robas menos, corrumpe menos, tu sanción también es menos. Nosotros venimos de un espacio, por ejemplo, donde vengo yo de la provincia de Chota, en el norte del país, donde hay una cultura como rondas, y si tú robas un manojo de hierba y robas una vaca. El delito tiene que ser igual porque ambos son robos. Entonces, eso es lo que nosotros, de una u otra forma que hemos querido asumir estos compromisos y que se lleve en el marco de estos eventos, de estas cumbres y de estos espacios, no podemos darle tregua a estos actos de corrupción en el Perú, en América Latina y en el mundo. Por eso es que tenemos nosotros algunos acuerdos pactados a nivel de América Latina, a nivel de los gobernantes, pero pasa también porque quién va a hacer un seguimiento y quién va a limpiar la corrupción si también estos esfuerzos pasan por una situación que tienes que financiarla. Tenemos que sostenerla con la finalidad de que no solamente se recupere lo que se ha llevado, sino también que en los sucesivos gobiernos hayan gobiernos no solamente democráticos, sino también con transparencia.